¡Buenas noches! Buenas noches, bendito país. Para aquellos mamertos que dicen que durante los gobiernos uribistas no se consiguen buenos resultados deportivos, ahí tienen en la cara maricas. Colombia es campeón del Tour de Francia. Y tal como lo anticipamos, el presidente tierno se embutirá la camiseta del gran Egan Bernal, prenda esta que le tallará esos bananos y esos senos, y lo dejará todo mareado y todo atiborrado. Tal vez se va a ver con todo esto plegado y todo lleno de cuestiones muy desagradables para el televidente encima de la corbata, esa barrigota. En todo caso, el mayor de Amarillo es sin duda un logro de la era duque y de la economía naranja. ¡Marica, ya estoy mamado de ustedes! Egan se ganó ese triunfo, fue solito él. No necesito tantos apoyos, como ustedes están viéndole ahí a Uribe, cojan una placa y que peguesela en el culo. Como ministro de Francia, ¿está atacando a su propio gobierno? No, de hablar tanta mierda de Uribe. No, 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 no. Respeta a los televidentes, no merece ningún respeto. No, ¿cómo así, no? Cálmese. Usted no merece respeto nada. Acá les gusta es que hablemos mierda. No le dé más cuerda, hermano. Cálmese, hermano. Bueno, Freud decía que los humanos nacen con un innato sentido del amor, pero que la ira llega cuando el humano no satisface su necesidad de amar o ser amado. Y a pesar de que no es humano, cerdo tiene accesos, estos accesos de furia, cuando no recibe cariño o cuando recibe amor. Pero de nuestra parte... Por favor, silencio. El pensador apocalíptico intentó hacer preguntas estúpidas alrededor de cuestiones freudianas. Santiago fucking Moure. ¡Ya cállese! Toda la información que entra por nuestro consciente se acomoda en el subconsciente sin darnos cuenta y termina atiborrando de millones de cosas al inconsciente. Pero, ¿qué tan conscientes somos de nuestro inconsciente? ¿Negar que no somos nada sería lo mismo que afirmar que sí somos todo? Yo creería que... que no. Pues, porque si no somos nada, no podemos serlo todo. ¿Le parece contradictorio? Sí, es contradictorio. ¿O estúpido? Estúpido. Sí, es una pregunta ilógica. O sea, yo le vengo a hacer una pregunta a usted, con toda la decencia del caso, y usted me dice en la cara que soy un estúpido. No, yo no te dije estúpido. La pregunta es estúpida. ¿Quién es más estúpido? ¿Quién con esto contesta una pregunta estúpida o quién la hace? Pues, depende de la pregunta. ¿Si es estúpida? La pregunta es estúpida. O sea, ahora yo soy la estúpida. Yo no le he dicho nada. Usted me dice estúpido y se dice estúpida a usted. Ahí queda explicado que afirmar que no somos nada es lo mismo que decir que sí somos todo. No, es diferente. ¿Pero es estúpida? Sí. Eso, el acicale. ¿Te hará preguntar? Sí. Estás bien, estás muy bien. ¿A usted le gustaría que alguien le diga que quiere pasar el resto de la vida con usted? Pues, si esa persona me dice que quiere pasar el resto de mi vida conmigo es porque realmente no me conoce. ¿Por qué no se recomienda? Pues, digamos que si uno quiere pasar el resto de la vida con alguien es, en mi concepto, malgastar. ¿A qué le teme al principio? A los políticos. Hombre, ¿por qué todo el mundo le teme a los políticos si son tan buenas personas? Gente muy divertida. Si fueran buenas personas, creo que el país estaría en una situación muy diferente, muy distinta. ¿Le parece que está mal el país? ¿A usted le parece que está mal? Le parece que no existe. ¿Esposos o exesposos? No, esposos, 41 años ya de matricidio. Llegado el caso de que su pareja la dejara por su mejor amiga, ¿qué le preocupa más? ¿El abandono o que no va a tener a quién contárselo? Pienso que ha sido una persona tan especial, ha sido tan buena con nosotros, la familia, que él merece ser feliz y se encuentra la felicidad. O sea, que usted seguiría siendo amiga de esa nueva pareja, de la nueva pareja de su esposo. Sí, sí. ¿Y en su caso? No, pues, lo mismo sería porque tenemos una mente abierta. Y uno tiene que aprender a madurar porque este espacio que vamos a tener en nuestra vejez es para los dos. ¿Y qué se ha podido conseguir? Conseguir una chica, 20, 22 años, 18 quizá. ¿La conseguiría de mayor edad? Tampoco, de ninguna, porque no sería igual a ella. Dicen que hasta que la muerte nos separe. La muerte seguramente los va a separar. Pero la muerte es una amiga. Es una etapa de transición que tiene uno hacia la verdadera vida. O sea, que sí la dejaría por una amiga, la muerte. Con parejas así, la infidelidad no existe. ¿Qué identifica más a una familia disfuncional? ¿Que alguno de sus miembros sufran enfermedades mentales o que las disfruten? Que yo creo que sufran enfermedades mentales. Yo se lo digo porque yo sufro de una enfermedad mental. Yo parezco una persona normal, pero soy un psicópata que finge hacer entrevistas. Pero lo que le interesa es acercarse a la gente para sondear en su subconsciente. ¿Eso le causa temor o lo disfruta? Temor no. Más bien como que lo disfruto. ¿Es masoquista? No. No, yo no. ¿Infringirse dolor? No. ¿Quemarse con cigarrillos? No, para nada. ¿Y en cuestiones de sexo también? Eh, no. O sea, lo que a usted le gusta, sí le gusta hacérselo a los demás, sexualmente hablando. Sí. ¿Es usted porque terminó hablando de sexo? ¿Es obsesiva por el sexo? No. ¿Cree que el sexo en usted es una obsesión? No. ¿Para usted el sexo? No, no. Conteste, señor. La están llamando de la piscina. Qué curioso, el secreto para tener un matrimonio feliz, romántico, pasional, ¿es no tener muchas expectativas? No, yo creo que yo le tengo la respuesta y es no tener un matrimonio. ¿Usted está casado? No. No sé. ¿Y es feliz? No, yo no soy feliz. Así esté casado o no esté casado, yo no soy feliz. ¿Usted es feliz? Sí. ¿Qué comida que menos le gusta a usted? Uf, difícil. No, creo que toda la comida es buena. Usted sabe que según Freud, una persona que le gusta comer de todo, es que quiere tener relaciones sexuales con su madre. Ah, ya pues, el complejo de hipo. ¿Usted cómo lo resolvería? ¿Tendría relaciones con su madre o la invitaría a comer? Yo dejaría de comer menos, ¿no? ¿A qué usted no le gusta a su mamá? No, es bella, es bella persona, pero no me la comería. ¿Y ya le ha dicho? Esta entrevista se acabó. Solo en niños. Perdón, niños. ¿Usted no cree que uno de los principales problemas de la sociedad actual es que a las personas ya no les importa lo que siente, lo que opina, lo que dice la otra gente? Pues, la verdad, puede ser uno de los problemas más importantes, aunque no sé si sea el más importante de todos. Por ejemplo, en Transmilenio nadie le importa lo que siente el otro. De psicología, no son estúpidas. ¿Qué va a hacer usted cuando sea grande? Hombre, no lo sé, todavía no lo he pensado. Es que me falta mucho. ¿Y cuando sea flaco? No, eso sí, nunca pasará. ¿Cuáles son los placeres de la vida que usted prefiere? Unos buenos chicharrones con yuca frita, una buena cerveza, no preocuparse y ver a Álvaro Uribe en el poder nuevamente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, estamos ante un suicida. Hasta ahora lo único que queda claro es que nuestra conciencia es muy inconsciente por estar manipulada permanentemente por nuestro subconsciente. Desde lo más profundo de la etapa anal, este fue un informe de Santiago Moure para la Tele Letal. Ya está calvado. Bueno, yo no quería ser uribista cuando fuera anciano, pero en mi caso lo suicida era no hacerlo. Sí, bueno, ya hacerlo está tranquilo. Lo que viene, Martín de Francisco, intenta realizar manualidades dignas de un anciano como Doña Enciana o como él. El regreso del primer actor, Gabriel de las Casas, porque Pep y Memo piden pista en la luciernura. Y nuestra aclamada sección para ahí, con los comentarios fuera de lugar de Doña Enciana. Y nuestro invitado, el expresidente Ernesto Samper Pizano. Opinen con el hashtag que tengo a mis espaldas, numerallateleletal, y revienten ese Twitter. Ya regresamos con este gonococo. Gracias. Ya está aquí, para ahí. Esa es nuestra fe, que el mundo vea a Jesús. Miren, cuando tú permaneces en él. Para ahí. Se oye tan auténtica, tan real, tan humana, tan poco manipuladora. ¿Quién es? ¿Quién es y quién es ella? Sara Castellanos. Una pastora. Una pastora. Bueno, ya estos que van a crucificar, ¿qué? No, es gente que de pronto se ha portado mal. Ojalá los perdón. Bueno, me honra, la verdad, la invitación y ser cabeza de lista del Partido Liberal. La verdad, esto es algo que empezó con mi abuelo. Mi abuelo era un liberal. Esa es su último respiro, que viva el Partido Liberal. Que viva el Partido Liberal. Para ahí. Además que viva el Partido Liberal. Pero que viva bien lejos. Sí, pues el partido que habla de la separación Iglesia-Estado. Pues no le importa. Eso que venga lo que venga. Es con tal de dar avales. Sí. De mantener el poder. Y que le den su cuotica de puestos, pues... Que viva el Partido Liberal. Y que su hijo esté bien, ¿no? Y está muy bien. Ella hace elogios del papá que era liberal. ¿Se refiere a ello o a ella? Que era liberal. Y luego fue que se volteó. ¿Qué pasó? Porque si es que era liberal. ¿O es todavía liberal desde la tierra que pisa hasta el polvo que se levanta? Pues no es que se voltee. Las personas son así desde el comienzo. No me importa. Además tiene todo el derecho. Todo el derecho, sí. Esa no... No venga con esas opiniones tan violentas, doña Anciana. No discrimina a una persona por sus preferencias. Reconoce lo que el papá hacía y todo. Yo no sé nada del papá. Pero para unos puede ser bueno y que para otros es malo. Sabemos lo que hace él, pero el papá no sabe. Mire, lo de los líderes sociales es muy relativo porque... ¿Qué es lo relativo de los líderes sociales, doctor Echeverría? Disculpeme. Unos mueren por ajustes de cuenta entre ellos mismos por estar metidos en las cosas que no son. Y a manos, por lo general, de gente que es violenta y que son la gente que ha estado alzada en armas en este país. Y más que todo relacionada con los negocios del narcotráfico y la corrupción. Este señor, pues, es hijo del que decía que había que dar chumbimba en este país. Su primera palabra cuando habló fue chumbimba. Y tiene toda la razón. Acá hay que darnos bala. Duro. O sea, es lo que tenemos que hacer. Sobre todo los uribistas debemos estar armados con todos nuestros salvoconductos bien... Todo legal. Todo legal. Todo legal. Y los que no son uribistas, aténganse a las consecuencias. Claro, es que el asesinato aplazado es legal. Ahora, ¿quién los manda a estar en contra de mi presidente eterno? Los que estén en contra, aténganse, solo les digo eso, aténganse a las hijuemadres consecuencias, doña Sian. Me parece espantoso porque ellos están haciendo por su comunidad, por su gente. Pero están pidiendo que les devuelvan las tierras. Eso no es. Pero es que eso debe ser, eso debe ser porque viven entregarles sus tierritas. Doña Anciana, también están, no están dejando prosperar la minería en las regiones. Y entonces los asesinan. Eso tampoco está bien hecho. Gabriel García Morales, graduado en la Universidad de los Andes, con un estudio de educación de por grado en la Universidad Mason de los Estados Unidos. De una familia moralmente muy bien reputada en la ciudad de Cartagena. ¿Cuál sorpresa que recibe un soborno lo confiesa? Nos engaña todos esos años. ¿Qué dije yo? Hombre, nos traicionó. Para ahí. De verdad me da lástima. Sí, pobrecito. Bueno, o sea, que él no se da cuenta lo que pasa. Todo el mundo, todo, es que es todo el mundo. 60 personas del gobierno allí haciéndole daño. Todos traicionándolo, haciéndolo quedar mal. Además que Morales, el viceministro de Transporte, era de una familia muy reputada. Son los Morales. Se torsió en el camino. Se torsió en el camino. Y el presidente sin saber. Y además, ¿qué toca hacer ahí? Dejarlo solo. Claro, porque... Soltarle la mano, porque yo qué tengo que ver. Él no tiene nada que ver con eso. No, él solo trajo de brega a Colombia, pero no más. La preocupación es enorme. Los números son muy regulares, tirando a malos en términos de nuestro mercado laboral. Es un tema de enorme preocupación. Yo, personalmente, no entiendo todavía a la cabalidad qué es lo que sucedió ni cuáles son las mejores medidas que podamos tomar para corregir esta dinámica. Para ahí. No, esto es grave. Si él no sabe qué hacer... O de pronto él sabe, pero no es conveniente para Colombia ni para los intereses de él y de sabemos quién, pues no es... De pronto él sabe qué no va a hacer. Exacto. Qué es lo que hacen. En lo que sí es bueno él es en hacer negocios desde el gobierno, estando para después montar con información privilegiada. Por ejemplo, los bonos de agua. Y para que este país pueda vivir más feliz, como lo dice Alfredo Ramos, que se reduzca la jornada de trabajo de 48 horas. Para ahí. Eso sí. Bueno, sí, pero ¿dónde quedó ese viejo? ¿Cuál viejo? Este adorable ancianito. Ese berraco que sí ha sido ingenuo porque todos lo engañan. Viejo usted, viejo yo. Él es un adorable ancianito. Pero qué espantalónudo que ese con un bergajo bien berraco, pues, y que no se deja desde nadie ponerse a tener contemplaciones con el trabajador. Se ha hablado. Se ha hablado. Ese señor que era bien pantalonudo. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Para ahí. Este es el capataz que necesitamos, pues, lo digo con todo respeto. Este es el jerarca. ¿Será que ahora está en campaña? Esta es la autoridad incontrastable. Porque está prometiendo más de lo que no puede dar. Es que está en campaña. Por eso. Por eso, en campaña. Está prometiendo más de lo que no puede dar. ¿Por qué no lo hizo cuando estaba en su gobierno? Eso lo cumplió. Cuando llegan allá, cambian. Recortó todo lo que pudo. Recortó las horas extras. Nos dejó sin horas extras a los trabajadores. Cosa perfecta. Pero es que también hay demasiado trabajador, ¿cierto? Sí, y es que no solo matará al colombiano. Se puede matar de otras formas. Para mí que falta es más desempleo. Porque hay demasiada gente trabajadora y obrera y muy mamerta. Y ustedes saben que eso no lo pueden usar. Y todos lo quieren regalado sin trabajar. Doña Anciana, ¿algo más? Pues que no hay como ganarse las cosas trabajando. Ay, no quedarte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Luisa Ochoa en la Academia Aprenda con Luisa para hablar de un tema apasionante. Las organzas, el organdí, las muselinas, las texturas. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Bien, gracias, Martín. Francis. Ay, perdone. ¿Qué? Me olvido el nombre. Ay, perdón, están grabando. No, por favor, dime el nombre. ¿Cómo es? Francisco. ¿Sí? ¿No? Sí. Digamos, desde niño me interesé por estos temas, como de la costura, soy un apasionado por la moda y sobre todo por las telas. Yo no puedo quedar, por ejemplo, horas en un almacén de telas. Eso para mí es, para mucha gente es como comer arena. Sí. Ya, comer arena con cubis, pero para mí es mi vida. Qué bueno, porque es algo muy lindo, es jugar de verdad con la creatividad. Sí, con la creatividad de nosotros, como personas como yo, viejas y cansadas, y otras personas con más energía. Sí. Para seguir adelante. A mi hijo Douglas Paolo, realmente, tiene ocho años. Sí. Vestirlo como de, para su cumpleaños, como de gorguera con encaje. Ajá. ¿Te gusta la gorguera? Es la pechera esa. Sí, la pechera, la gorguera con chantilly calado. Ay, qué bonito. Y entorchado. Y pues que el niño, digamos, para su cumpleaños llegue en poni. Con otros mariachis niños. Sí. O sea, que estén haciendo fonomímica de mariachi. Y toda esa cultura mariachi que me encanta, y cosa que me parece tan importante, es aprenderle a dar a los hijos desde pequeños tequila, y darles trago, ¿ves? Porque uno como macho debe aprender desde pequeño a tomar. Por favor. Que me hagas una camioneta de peluche con llantas, balón, para acostumbrar al niño desde pequeño como hacer emprendedora, que tenga esa idea. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Como de hacer sus negocios. Que por muy non santos que sean, pues igual le da esa majestad de ser una persona de mucho poder. Que colcarles a los hijos a que tienen que salir adelante, es muy importante. Es muy importante. Sí. Sí. Yo quiero que tú me decoles la fiesta, y digamos que en la fiesta, vamos a enseñarle a Douglas, Paolo, a cortar una res. O sea, qué parte de la res, el hígado, qué parte de la res, para que tú nos acompañes. El mondongo, y mientras vamos decorando todo con motivos. Pues ahí lo hacemos. El todo es tener la disposición para hacer. Estoy incursionando en el negocio de la ropa interior. Ah, sí. Pues saldrá pronto esta nueva marca en Ibagué. Ah, qué bueno. Y en todo el turismo grande. Se llama Pubis. Bueno, Pubis es para la mujer de hoy. Sí. Pubis es esa mujer activa, es esa mujer pila, que todo lo quiere ya, que de pronto está con una junta, y la llama, y atiende el celu. Es esa mujer de hoy. ¿Tú qué opinas de darle seno al hijo a los 10 años? Ah. Tú tienes un, es que la mujer de hoy, hay una tendencia que es darle seno al hijo hasta los 11 años, 12 años. No, no me parece, no, pues hasta ya no. Ya para ir redondeando, tú conoces a Blanca, doña Anciana, ¿no? Sí. Tú la conociste en un centro de desarrollo comunitario. De desarrollo comunitario. Yo trabajé 15 años en los centros de desarrollo comunitario. ¿Cómo manejaron ustedes con doña Anciana su adicción a la marihuana? Incluso, ¿cómo, qué manejo le dio a usted a esa situación? Bueno, casi siempre se trabajó, fue sobre las manualidades, ¿no? Tratábamos de eso, y como allá tenían apoyos. Apoyos de, como de telapeutas. Eso, había ya psicólogos. ¿Y el boxer, por ejemplo? Por ejemplo, es un material que se usa mucho en las manualidades, el boxer. Y cuando ya se... Cuando se trabajaba en cuadros, ¿no? Cuando ya se... Tocó a erradicar el pegante. Salió la silicona. Bueno, Luisa, de verdad que ha sido un placer. Y esto es un tema que nos ha ayudado a muchos. Digamos, para la gente que ya... Los que nos estamos envejeciendo. Y podemos llegar a la demencia senil. Por todos los excesos que tuvimos cuando éramos jóvenes, hace 50 años. Sí. ¿Y cuántos años tienes tú? Porque tú hablas de vejez, pero yo no te veo viejo. ¿Y qué le digo? Que yo levanto pesas. No, no. Tú levanto pesas y... Yo miro y digo, ¿dónde está la vejez? ¿Dónde está la vejez? Pero es que no la encuentro. Y duermo mucho. Nos ve mucho analfabeta. Entonces, para estas personitas hermosas va nuestro programa. Muchas gracias, Luisa. ¡Vamos! 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 Echese más hacia arriba. Bueno, lo que viene, Pepe y Memo, se la juegan toda para entrar en la lucierna. Sí, y nuestro invitado, el expresidente Ernesto Samper. Entonces, pues hombre, ya regresamos con esta tuberculosis. No, muy fuerte para... Es insólito. En la tele letal, Ernesto Samper Pizano. ¿Qué es esto? Hola. Hola, Pepe y Memo. 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 Ya. Mira, traje unas barras. Bravas. Que he visto otras. No, no, las barras bravas son del Centro Democrático. Ah, ya. Ah, ok. Son unas barras tolerantes que desfilan en las marchas para defender a los líderes sociales. Esto es otra cosa, no es lo que ustedes han venido presentando. Pocos saben que en lo más álgido de su gobierno, por allá en el año de 1997, nos reuníamos todos los viernes a las diez y media de la noche para asegurar mutuamente nuestra permanencia. Tenemos la prueba Reina K. Veamos. Y aquí estamos, y aquí nos quedamos. Para ahí. ¿Se veía ese programa? Pues eso lo veíamos con ustedes, ¿no? ¿Cómo estaría grave la crisis que hasta ustedes iban a acompañarme al palacio? Martín es vecino suyo, allá en Rosales. Sí, vivo al ladito. Al lado de ese tanto. Vivo en un barrio decente. Sí, no, eso está muy bien. Lo extraña. Pero que él me dice que lo ve a veces en paños menores. En toalla. En toalla. En toalla. Leyendo libros de... Primero, es falso porque detesto las toallas de estructura. O sea... Yo tengo bata de toalla. No hay nada que dure más en la vida que una bata de toalla. ¿Usted tiene bata de toalla? No, no, bata de toalla. ¿Usted tiene bata de toalla? No, yo tengo toalla. Bueno, van a ver lo que dura más que un expresidente una bata de toalla. Pero si era él, porque lo viste fue de espalda. Sí, estaba de espaldas. Todo ocurrió. ¿Entonces sería otro expresidente? No, era usted, era usted. ¿Y otro observador? Con todos sus asesores. En esa época, al día de los noventas, tenemos un recuerdo, a ver usted qué opina, mostrémosle el recuerdo, de una amistad que tenía. A ver. Veamos. ¿Todavía la tiene? Míralo allá atrás, a sus espaldas. Todo se lo está poniendo a la espalda. Claro, Uribito. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estábamos inaugurando la carretera que iba de Medellín a Puerto de Río. ¿Y si la terminaron o todavía está en obra? Estaba súper terminada. No pudo volver a transitar nadie. Estaba terminada. ¿Pero Álvaro lo quería mucho a usted? Hombre, con Álvaro fuimos muy buenos amigos hasta el momento de la gobernación. Tiene unas virtudes que pueden ser buenas si están aplicadas a buenas causas o malas si están aplicadas a malas causas. Es obsesivo, es trabajador, es compulsivo para el cumplimiento de los horarios. Es un tipo que se levanta a las cuatro de la mañana, se acuerta a las doce de la noche. Mi mujer dice que puede uno vivir con una persona que no ve televisión, que no lee libros, que no va a cine. Antes estuvo los dos hijos. Mire ese titular, yo creo en el presidente Samper, decía... Pero es que por eso es la época de la racionalidad de Uribe. Siendo puntuales, ¿ese cambio dónde está? Yo creo que él es el primer momento en que tiene control, digamos, de fuerzas, de fuerza pública. Yo era presidente, me tocaba cambiar cada 15, cada 20 días el comandante de la brigada porque él prácticamente pedía el cambio. Y a eso se le sumaron una serie de factores regionales que en el caso de Antioquia lo convirtieron en jefe militar. Bueno, esta frase que dice, si entraron dineros del narcotráfico a la campaña ocurrió a mis espaldas, ¿lo exonera o lo condena ante la historia? Yo creo que me comienza a exonerar, porque el sentido es que cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de que efectivamente el cartel había podido infiltrar, infiltrar, no penetrar sin infiltrar la campaña, es decir, sin que tuviéramos conocimiento la mayor parte de los que estaban manejando la campaña, yo dije, bueno, yo no sabía esto, vamos a comenzar a establecer responsabilidades. Pero no nos pongamos tristes, yo estoy celebrando los 25 años de comenzar mi gobierno, entonces hablemos de otras cosas distintas, por ejemplo, claro, podemos seguir hablando de esto, pero por ejemplo una cosa que los benefició a ustedes, el Ministerio de Cultura. ¿Ustedes saben que se creó el Ministerio de Cultura en mi gobierno? Sí, 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 había oído hablar, pero sí funciona el Ministerio de Cultura o es como el Ministerio de Justicia. Oiga, la pregunta ya es muy difícil, no, no, póngate, póngame otro ministerio. ¿Usted sabe quién fue la persona, una de las personas que más se opuso al de Cultura? Santiago. No, no, perdón un segundo. Gabriel García Márquez. ¿Ah, sí, por qué? No, déjelo, es un grosero. Es como si uno llega a una reunión y dice, perdón, Ibai ya se pipí en una mata. Ello, perdón, perdón, qué pena, qué pena. ¿Quién era, Álvaro? Perdón, esto no puede ser. ¿Qué pasó, bueno, cuéntame. Porque va a poner un cheque. ¿De pronto un cheque? Sí, pero le colgué al cajero del banco, entonces no lo van a poder. Ya no hay cheques. Es que yo sí. Martín, ya no hay cheques. ¿Es mejor ser expresidente o presidente? Muchísimo, va a ser expresidente. Si uno pudiera ser expresidente sin ser presidente sería delicioso. ¿Y si usted fuera presidente ahora, qué haría? Maravilloso. ¿Renunciar? Ahí sí renunciaría. Maravilloso. Bueno, tendría que pasar los meses sacándome unos clavos porque... ¿Ah, sí? Sí, es decir, me sacaría unos clavos. Por ejemplo, nombre un par de clavos que se quiera sacar. Yo, si pudiera retrotraer la película, echaría a Frecher. ¿Sí? He debido echar a Frecher. Mire, ¿sabe qué me pasa a mí? Algo que les... O echarle la madre, por lo menos. A usted le pasa que usted llega y lo agreen y uno se queda como una estatua y después se le ocurren las cosas más horrorosas. Bueno, eso dice un psicanalista que lo que le genera a uno no contestar inmediatamente es rabia. Y al que contesta violentamente le genera complejo culpa. Yo tengo una rabia con las cosas que no alcancé a contestar, que no resistiría yo mismo un segundo mandato. ¿Qué deja menos capacidad de maniobra a un gobierno? ¿Que entre plata del narcotráfico en su campaña o que entre plata del sistema financiero? Bueno, pues los dos son abominables, ¿no? El segundo son recursos públicos, al fin de cuentas. Sí. Y, es decir, ¿qué opina de lo que está pasando hoy? Pues mire, yo no es que me... Como decía mi mamá, no es que me alegre, pero sí siento un fresco. Porque plata a las campañas ha entrado siempre. A mí me cogieron porque los que me estaban atacando, los que se llamaban los conspiradores eran toda gente de derecha, gente que estaba en desacuerdo con los programas sociales del gobierno. Ahora yo me he venido a dar cuenta de eso. Y en el fondo lo que era era una cosa ideológica. Es que yo había sido muy inquieto antes. Proponer la legalización de la marihuana, eso para los gringos era pues, les daban una patadilla, una patada en la espinilla. O sea, hoy está legalizada la marihuana. Oiga, pero tú no tienes un cachito que me pongo a dar. No, porque antes de... Oiga, pero ya que ahora era... Ustedes se la pasaban en eso. A mí no me gustó nunca la marihuana. A mí no le gustaba. Me ramificaba mucho los pensamientos. Saltó directo a la coca, ¿o qué? Entonces, Santiago sí es marihuanero por eso. Es... No, mentira. Es medicinal. O sea, en mi caso, fumarla es medicinal. Yo entiendo por la cosa de la esquizofrenia. Sí, sí. Me centra. Usted no lo ramifica, sino lo matorrala. Todo lo contrario. Exactamente. Vuelve un matorral. Claro. Pero ya va a llegar el momento. Mire, en Estados Unidos... Es que esto... A mí lo que me produce es una indignación, la doble moral de los gringos. Ya hay cinco estados en los cuales está legalizado totalmente la marihuana. El país está lleno de gringos que están buscando dónde sembrar aquí marihuana para exportar a Estados Unidos. Dice que con fines medicinales. El 35% de las drogas de hoy día son las drogas artificiales. Ya lo nuestro ya está pasando de moda. Esta cosa que usted está... El bazuco. El bazuco. El bazuco. Esa vaina que mete usted. Lo enloquecía, pero ya no. Ya no. No, ya quedó loco ya. El bazuco me da una paz. Ay, no traigo. Eso me ha contado en la clínica esta de psiquiátrica. Me ha contado que usted está en un pacífico. A él le pusieron una placa en la clínica. A uno de los mejores pacientes. Una placa muy alomasías con... Sí. ¿Cuál debe ser la dosis mínima? ¿Debe ser para todo el mundo igual o proporcional al burro? Mire, el burro es... Por ejemplo, para usted, ¿cuál sería la dosis mínima? No, a mí me tienen que dar un poquito más, porque ya tengo más edad y todo. Ya uno para elevarse necesita más. Pero usted era bien ñoño, ¿no? ¿Era estudioso, estudiando economía? Sí, lamentablemente sí, y eso me arrepiento. Yo era ñoño, a mí me tocaban las más feitas y todo, pero... Pero le tocó López, por ejemplo. Pero costumbré a comer mal desde chiquito. Pero muy querido con la esposa. Sí. Eso sí, esa es la ventaja. Pero qué. Ella debe estar feliz. Es un monógamo total. ¿Colombia es un narcoestado? No, 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 no exagere. Un narcoestadito. Un narquito. Un narquito. Un narquito. ¿Se acuerdan de que había uno que se llamaba Tarquino Pacheco? Sí. Que le pusieron narquito Pacheco. Pobre sufrío con eso, porque le ponían todos los grafitis. Me pedía cita, no, que me quiten el narquito. Que le dejen narco, pues, pero no narquito. Sí, pero narquito eso ya se ofensió. Todo lo que sea hito suena céntrico democrático. Usted dijo en la semana pasada algo muy importante y es que se va a presentar a la JEP. Sí, mandó una carta. ¿Qué va a decir? Y sin fuero, va a renunciar al fuero. ¿Va a renunciar al fuero? No, usted es sin, caray, curso primero de derecho. Los expresidentes no teníamos fuero frente a la JEP. Es que simplemente la jugadita fue que un expresidente estableció en las negociaciones de La Habana, pidió que se dejaran por fuera los expresidentes de la JEP. Claro. Después, otra persona que también había sido exministro, recomendó que dejaran por fuera también a los exministros y a los exgobernadores. Y para acabar de enmendar la plana, el Congreso, con la ayuda de Cambio Radical y lamentablemente la Corte Constitucional, dejó por fuera a todos los terceros. O sea, aquí lo que pasó en el conflicto en este país fue un enfrentamiento entre los soldados y los guerrillos. Aquí no había empresarios que financiaban, ni ganaderos, ni narcotraficantes. No, aquí no. Esto fue una peleita que tuvieron ellos allá y otros aquí. ¿Y usted por qué lo hizo? ¿Para motivar a algún expresidente que...? No, yo creo que uno no puede decir, mire, estos cuatro años aquí no pasó nada. En mi gobierno hubo problemas de orden público, hubo desplazamientos, hubo masacres. Yo creo que nosotros debemos aportar a la construcción de la verdad en función de las víctimas. Y eso es lo que manifesté. ¿Les parece bien o no? Sí, está bien. Ahora, ¿qué opinará Pastrana y Uribe? Ellos no dijeron nada. Deberían ir, deberían ir. Ellos tienen también la obligación. Además, les voy a decir algo. Yo sé que este programa es serio. Pero lo ven niños. Es muy serio, pero lo ven niños. Si no van, algunos de ellos, no digo cuáles, si no van y se parapetan en que hay una disposición que les permite no ir, esto podría dar al salto a la Corte Penal Internacional. Bueno, pasemos a los personajes. Yo creo que fue concluyente. Esta es la parte que menos me gusta. Fue categórico. Porque no puede uno, mamá, Margarita, contestando. Sobre todo, algo mejor, puede burlarse del personaje que sabe. Pasemos a este prócer, señor, ¿qué le regaló? Hombre profundo, sabe mucho de fútbol, simpático. Muy amigo de Aznar, ¿no? Sí, es como para ser amigo de Aznar. Aznar o Rebusnar. Sí, es la reelección de Aznar, Rebusnar. Yo le aseguro que con él no me he sentado a hablarme más de tres minutos, no por falta de ganas, sino por falta de temas. A Esperanza Gómez. Esa, no sé si me puedo meter ahí porque ese es de Dani. No, no. Ese es de mi sobrino. Esa es de todos, es de toda Colombia. Y Dani me mandó todos los videos que los veo cuando no está mi mujer. Y no solo es divina, sino es una gran trabajadora. Hace muy bien su trabajo. Mi asistente, parra, tráiganme el Viagra. Solo para hablar de ella. Porque yo no voy a quedar mal aquí ni de baila. Solo para hablar, no más. Bueno, pasemos acá a una persona que lo quiere mucho. Fue profesor mío, ¿sabe? No fregues. ¿De qué? Buen profesor. De introducción al derecho, que es la materia jurídica. Ahora no va a pensar mal usted. No es un curso de iniciación sexual. De introducción al derecho. ¿Y qué tal como profesor? Buen profesor. Lo que pasa es que después se dañó. Se pudrió. Se empezó a pudrir. Por eso le dijo usted. Se descompuso. No, no, no digo. Se descompuso. Se descompuso. Le salió, le mostró el cobre, sí. Fue uno de los que dañó al niño. ¿Dañó al mismo Álvaro? Sí. ¿Es un ave o una oveja? Álvarito. ¿O una oveja negra? Una oveja, pero con unos cachos. Pero mira la cara de tía de tortura. La política es hacer pactos hasta con el demonio, ¿no? ¿Cuál es el demonio aquí en este país? El demonio aquí en el país. ¿Quiere que le conteste formalmente o con nombre propio? Como usted prefiere. La violencia. Bueno, pasemos a, después de este bizcochote, pasemos a... Ahí fue cuando, esa foto es cuando se enteró de los casetes. Este es un buen tipo, es un buen hombre y nos reconciliamos. Recientemente a raíz de la paz, creo que hizo una buena gestión en lo de la paz. Pero la figura del vicepresidente en general, mi experiencia es que sobra en el país. Bueno, ahora... A esta mujer que de verdad que nos brinda... Nos robó el corazón. Tantas alegrías. El dedito me preocupa. Nos robó el corazón. No, agradezca que no es el dedo corazón. Sí, porque ahí sí. No, es que... O de pronto sí es, es el ángulo. O de pronto el problema es que no es el dedo corazón. No, esto se lo enseño, Uribe. Sí, esto es puro el dedo. Está regañando. Pero no es este, ¿no? No, 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 es el índice, mire. Ah, bueno. Mire que el anular es este y el puro. Es que ahí está en campaña. Cuando está en campaña es así. Y cuando ya está en el poder, así. Y el que usa el Congreso es el de anular. Anular todos los proyectos. Anular. Ella con el esposo va a aprovechar ahora para ponerle Fedegan Bernal. Buah. Esta no la... A veces se le reactiva. Es una vaina. Uno dice, uy, ya salimos, estamos al otro lado y vuelve y le estalla otra vez. Bueno. O ventana, ventana, Nairo Quintana. Bueno, entonces, digamos que ya terminamos con un comentario categórico ya. Usted la conoce mejor que yo. Estuvo acá, ¿cómo les pareció? Muy querida. Muy querida y estoy de acuerdo en todo, absolutamente todo lo que ella plantea. Ok. Y eso ya. Me sentó mal la inyección de la... Suena efectos. Esculares. Ya lo de la heroína te dije que no iba a funcionar. Es que es una droga experimental. A veces funciona, a veces no. No, erradiquemos la mamertería como sea. A chumbimba. Es mejor, sí. Ya me cansé. Mejor tocar temas de política. Estamos siendo muy blandos, muy blandos con los mamertos. Sí, es verdad. Iván Duque, qué bien. Esos eran épocas más felices, ¿no? Cuando estaban en campaña. Hombre, a mí no me produce mala... No, esa foto, no. Mala sangre el Duque, me parece que es... Es como lástima. No, a mí me parece que habla bien. Sí, buen orador. El tipo no lee sus cosas, las prepara. Creo que era ñoño cuando estaba en el colegio. Sí, eso está bien. El problema es que es como un... Es verdad, es como un carro en el cual la carrocería es nueva porque él tiene hasta un buen equipo de gente. Hablemos bien de... Sí, pues sí. Por ejemplo, la ministra de Educación, buena. La de las TIC no es mala. No hablo de la parte estética, que es lo que a ustedes les ha traído. No, no, yo pensaba que estaba hablando de eso. La de transporte... Como dice la canción, no sean materialistas, ¿bien? Y la de la de trabajo está muy bien, ¿o no? Sí, a mí la de trabajo me gusta. A mí me gusta. Sí. Me gusta mucho. Me fascina. Doctor Ernesto Sánchez, gracias por venir. El hecho de que no haya ido cortes me da la idea de que en pauta es tan divino. La pauta es estar disparada. El programa es una triste... Se va a sorprender cuando vea el programa. Este programa es muy triste porque no ha sido un buen negocio. Bueno, gracias, que estén bien. Muy amables. Gracias. Gracias. Bueno, hoy nuestro dramatizado está lleno de estrellas. Además de la actuación de Gabriel de las Casas, pues contamos con las apariciones de Mabel Lara y del joven César Augusto Londoño. No fue fácil reunir a semejante elenco, pero aquí lo presentamos con orgullo. Pep y Memo en No te lo puedo ni siquiera ni por un segundo creer. ¿Dónde está Gabriel? ¡Y allá no! ¡Y allá no! Tuvo mis amores. Gabriel se fue a dirigir la luciérnaga. Vamos y le hacemos el cajón a Risa Loca de Marica, a cualquier gonorrea de esas hijueputas. Oiga, espere. ¡Espere! Faltaba algo. Quiero verlos para demostrarles lo más profundo de mi desprecio por ellos y decirles cómo preferí una tumba al lado de Don Gediondo. Que una cárcel al lado de seres tan despreciables como Pep y Memo. ¡Ay, juepuerca! Yo soy un demócrata, carta cabal. Todas las opiniones bienvenidas. Doctor Pep. Memo. Y allá, Lito. Vinimos a felicitarte por tu nuevo trabajo. Y nos enteramos que estabas buscando gente inteligente, bien informada y sobre todo con una fuerte posición de otra derecha. Sí, 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 pero el problema es que ustedes son de deportes y yo ya tengo a Chemas en el programa. ¿Chemas? ¿Quién diablo sin Chemas? Es un José Marías. ¿Qué es esto? Una pluralización de la sagrada familia de Niñito Jesús. ¡Manda el forro al tal Chema! Es que tú no has comprendido en ningún ni cada uno de los más diversos y variados conceptos y aspectos. Chemas en realidad es el apellido, ¿ya? Es una persona muy raízal de Anolaima de que ese apellido es Chemas y él se hizo el balón gástrico. Y quedó muy chistoso porque lo de la cara se le descolgó como esos perros de Raxa, chau chau, son, que tienen la lengua morada. Y es muy gracioso. Tienes que verlo. Es un espectáculo. Exacto. Ese es Chemas, el de deportes. Y no tengo más vacantes, muchachos. Lo siento. Pero por favor, Ayalito, no nos eches antes de demostrar nuestro maravilloso talento, ¿viste? Somos una pareja de humor clásica. Él es el idiota y yo soy el que mantiene la dirigencia. Algo así como el doctor Álvaro Uribe y el pinche Arias como Álvaro Uribe y Pachito, como Álvaro Uribe y Oscar Iván, como mi presidente eterno y cualquier hijo de puta. Perdóname. Sí, por favor, colaboranos, sí, en todos y cada uno de los más diversos y variados aspectos, en todos los conceptos. Nosotros podemos ser exactos y realmente correctos. Por favor, colaboranos, sí. Pero, a ver, ¿ustedes saben hacer alguna imitación? Mira esto. Es una personificación que no discrimina a ninguna minoría. Porque se trata de revelar a un negro boquinche, medio retrasadito mental, que pertenece al partido nazi y para no herir susceptibilidades también es LGT y no sé qué otra porronga. Óyelo. Oye, nena, déjame que te toco el coco con esta guasamaneta que tengo. Es muy chistoso. Me recuerda a un personaje san sanzante que era travesti y le decían pacho Chávez. Y entonces se hizo la operación de texto y se sembró pelos ahí. Y entonces ya no le decían pacho Chávez y no pano Chávez, porque creo que fue una chambo, una chocha. Somos, ya, ya está bien. Somos los maestros del humor. ¿Dónde firmamos? A ver, muchachos, ¿cómo les digo? Eso que hacen es políticamente incorrecto. Eso ni don Gediondo, señores. Bueno, Santi, ¿cómo te sentiste de volver a la radio en esa época? Mal, mal. Me sentí mal. Tú sabes que a mí no me gustaba la radio. ¿Por qué? No, no me gustaba. Me hacían madrugar mucho. Contrario a lo que se pueda pensar, yo debería ser un personaje de radio por esta cara. Pero no me gustaba. ¿Sabes qué me dio nostalgia a mí? El siguiente programa. ¿Sí? Sí, no sé, me acordé del siguiente programa. De todas las aventuras que mostramos en la radio. ¿Tú crees que a la gente le interesa? ¿Qué nostalgia tan falsa a la Twitter? Como todo, como todo lo mío, tú sabes, ¿no? Sí, pues preguntemos. Sí, bueno, hagamos una encuesta en Twitter. ¿Les gustaría ver de nuevo el siguiente programa? Opinen y haremos todo lo que ustedes digan. Este cuchillo es de la utilería de tu casa. Es un programa de nuestro canal. Sí, en tu casa. Sí, en tu casa. Bueno. Entonces, por favor, boten este cuchillo porque van a pelar ahorita unas cebollas, van a pelar unos tomates. No, ya úselo usted para depilarse la barriga. Y ahora baja el pubis. Y se va pelando también. Ahora, si quieren ver cuando baja el pubis, vamos a mencionar la autorización. Bueno, nos vemos la otra semana. Te estoy agradeciendo, sí. Gracias.